Os voy a enseñar a cambiar el aspecto de vuestra cocina... ...cambiando encimeras, entrepaños y los tiradores de los muebles. Las herramientas que vamos a utilizar para cambiar la encimera... ...entrepaños y tiradores son... ...arco de sierra con la base engledadora... ...taladro eléctrico, sierra de calar... ...atornilladores, dependiendo del sitio la dificultad... ...utilizaríamos uno pequeño, otro grande o manual. ...una sierra circular... ...brocas... ...existen muchas en el mercado... ...elegiríamos la mejor para... ...hacer el trabajo... ...lápices... ...para trazar... ...una escuadra... ...un metro... ...y como medida de seguridad... ...gafas de protección... ...y guantes. La encimera... ...es de aglomerado... ...vestido... ...con una terminación... ...en madera... ...el final... ...en caso de que termináramos la encimera... ...no sería con otro mueble... ...pondríamos un copete de terminación... ...los entrepaños... ...las guías de los entrepaños... ...la sujeción... ...laríamos... ...con silicona... ...tornillos... ...y para... ...cambiar los tiradores... ...unos tiradores... ...a tu gusto... ...antes de empezar... ...a desmontar el grifo... ...lo primero que tenemos que hacer... ...es... ...cerrar la llave de paso del agua... ...la tenemos colocada... ...debajo del fregadero... ...la cerramos... ...y ya no tenemos... ...agua en el grifo... ...para desmontar... ...lo que es la encimera... ...lo primero que tenemos que desmontar... ...serán... ...los accesorios... ...como el copete... ...y terminales... ...con un destornillador... ...hacemos un poquito de palanca... ...y lo retiramos... ...y el copete... ...metiéndole... ...el destornillador... ...y haciendo una pequeña... ...tirón... ...tenemos... ...la pieza de aluminio quitada... ...con un destornillador... ...adecuado al tornillo... ...quitamos el tornillo... ...quitamos tantos tornillos... ...como tenga... ...lo que es el copete... ...y retiramos el copete... ...a continuación... ...quitamos... ...el fregadero... ...antes de quitar el fregadero... ...habría que desmontar el grifo... ...pero se puede desmontar el fregadero... ...con el grifo incluido... ...abrimos la puerta... ...y con una llave inglesa... ...demontamos los latiguillos... ...de las llaves de paso... ...ajustamos la llave inglesa... ...a la tuerca... ...y aflojamos... ...una vez que afloje... ...con la misma mano... ...podemos desmontarlo... ...nos va a gotear un poquito de agua... ...pero es normal... ...es el agua que se nos queda en el latiguillo... ...quitamos también... ...el otro... ...y desmontamos la válvula... ...hay fregaderos que vienen... ...anclados con unas grapas... ...y hay otros que... ...tan solo llevan... ...un poco de silicona... ...a modo de pego... ...miramos si el que tenemos... ...tiene garras... ...y las desmontamos... ...ya la tenemos suelta... ...desmontamos... ...el fregadero... ...de la misma forma... ...desmontamos la placa... ...y a continuación... ...desmontamos la encimera... ...la mayoría de las encimeras... ...van cogidas por un tornillo... ...desmontamos el tornillo... ...y ya tenemos suelta... ...la encimera... ...vamos a medir... ...para dar el corte... ...a la encimera nueva... ...medimos los muebles... ...y recordamos... ...le damos dos o tres centímetros... ...a la nueva encimera... ...para que tenga el vuelo... ...pasamos la medida... ...a la encimera nueva... ...marcamos... ...los tres centímetros de más... ...que hemos dicho... ...con la ayuda de la escuadra... ...marcamos una línea... ...para que nos salga una línea recta... ...utilizamos... ...la sierra de calar... ...y la ajustamos... ...para que nos dé el corte... ...antes de empezar a utilizar una herramienta... ...nos protegemos... ...gafas... ...y guantes... ...a continuación... ...damos el corte... ...siempre... ...con mucho cuidado... ...la cuchilla... ...si os fijáis... ...le he dado el corte... ...a la encimera... ...por la parte que no se ve... ...para que... ...la madera... ...con la cuchilla... ...no despostille... ...y se nos quede fea... ...la parte de arriba... ...tomando las medidas... ...de donde va a ir el fregadero... ...con los huecos para ello... ...lo trasladamos... ...a lo que es la encimera... ...medimos el fregadero... ...pero no en total... ...a él tenemos que descontarle... ...un centímetro y medio... ...para que... ...pise el fregadero... ...sobre la encimera... ...y marcamos... ...siempre... ...acordándonos... ...que estamos trabajando al revés... ...este tipo de encimera... ...es una encimera de aglomerado... ...viene vestida... ...por sólo la parte de arriba... ...o por ambas caras... ...el material... ...es muy económico... ...con lo cual podemos cambiar... ...la estética de nuestra cocina... ...cuando nos apetezca... ...ya tenemos trazado... ...donde van... ...la ubicación del fregadero... ...y de la placa... ...con el taladro... ...y una broca de madera... ...hacer unas perforaciones... ...en las esquinas... ...para facilitar... ...la entrada... ...de la cuchilla... ...de la sierra de calar... ...lo ponemos con mucho cuidado... ...y de primera vez... ...si aguantamos... ...puesto que... ...la cuchilla... ...no tiene... ...la seguridad... ...para iniciar el corte... ...ya hemos dado un corte... ...seguiremos dándole corte... ...a las esquinas... ...y una cosa... ...para que no se nos caiga... ...el tablero... ...que vamos cortando... ...a modo de asa... ...un truquito es... ...poner un tornillo... ...para sujetar la placa... ...antes de que... ...se nos caiga... ...o dañe... ...un perfil... ...de la encimera... ...con la ayuda del tornillito... ...nos ayudamos... ...a que no se nos caiga el tablero... ...ya tenemos el tablero cortado... ...lo presentamos... ...atornillamos la encimera... ...igual que la teníamos anteriormente... ...una vez que está cogido... ...muchas encimeras vienen con una terminación... ...plástico... ...para que no se arañe... ...como tenemos que poner... ...lo que es la pieza de decoración... ...en la parte trasera... ...quitamos... ...el plástico embellecedor... ...para la decoración... ...de la cocina... ...vamos a utilizar los entrepaños... ...los entrepaños... ...llevan unas guías... ...que van... ...uniendo los cristales... ...le echamos un cordón de silicona... ...para pegarlo... ...en este caso... ...al pegarlo con silicona... ...estamos... ...evitando... ...que la humedad... ...nos filtre... ...y evitamos de poner el copete... ...pegamos el primero... ...vamos a poner ante los entrepaños... ...porque si ponemos el fregadero... ...y el grifo... ...nos pueden estorbar... ...para la colocación de ellos... ...con lo cual lo vamos a dejar... ...para última hora... ...para seguridad... ...le vamos a poner... ...unos puntos... ...de silicona... ...en lo que es... ...el entrepaño... ...y lo dejamos fijado... ...a la pared también... ...hacemos lo mismo con el otro... ...con este tipo de material... ...lo que hacemos... ...es... ...ayudar... ...a hacer la limpieza de la cocina... ...puesto que es... ...un cristal... ...no es cerámico... ...ni es... ...pintura... ...la terminación... ...al igual que hemos puesto... ...una... ...una base... ...en la parte inferior... ...tenemos para poner... ...otra en la parte de arriba... ...misma función... ...un poquito... ...de silicona... ...se me olvidaba... ...estas guías... ...o esta parte superior... ...trae una guía... ...por si queremos... ...poner... ...una corredera... ...para colgar... ...acesorios de cocina... ...una vez terminada... ...la instalación... ...de la encimera... ...la placa... ...y el fregadero... ...vamos a cambiar... ...los tiradores... ...un inciso... ...la colocación... ...del fregadero... ...y el grifo... ...os la remito... ...a nuestro vídeo... ...instalar... ...un grifo... ...y un fregadero... ...ahora vamos a cambiar... ...los tiradores... ...en este caso... ...de uno curvo... ...vamos a cambiar el modelo... ...por uno... ...de líneas rectas... ...a la hora de cambiar... ...los tiradores... ...tendremos que tener en cuenta... ...que el nuevo tirador... ...nos coincida... ...en la misma medida... ...agujero con agujero... ...en caso de no ser así... ...tendríamos que buscar un tirador... ...con la base un poquito más ancha... ...para tapar... ...el agujero... ...que se nos queda en la puerta... ...viene con sus... ...tornillos también... ...y sería nada más que... ...cambiar uno por el otro... ...ya le hemos dado... ...otra estética... ...al mueble... ...cambiando todos los tiradores... ...y poniendo... ...el copete final... ...del extremo... ...de la encimera... ...hemos terminado... ...la instalación... ...y hasta aquí nuestra demostración... ...te invitamos a visitar... ...nuestra tienda Leroy Merlin... ...donde podrás aprender mucho más... ...en nuestro aula de demostraciones... ...música... 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 ...música...